El Museo de D'Alcao se construye como un espacio de puesto en valor, salvaguardia, difusión y mediación del patrimonio material e inmaterial del pueblo chilote. Su colección se compone de una selección de objetos que permiten al visitante profundizar en la comprensión de las formas de la vida tradicional del archipiélago, heredada de las etnias de Chono, Huilliches o Beliches, la instalación de la colonia española y la influencia criolla del continente. Teniendo en cuenta los procesos sociales que han constituido la historia de Chiloé, el museo compone un relato que conjuga su composición étnica, sus formas económicas y de trabajo agrícola y costero, sus tradiciones religiosas y mitológicas, sus oficios y artesanías, la música campesina, la cocina y las formaciones, las formas de alimentación, todo ello en diferentes espacios que permiten la información, difusión e interacción del visitante con las bases culturales de la comuna. El Museo de Dalcaüe es sin lugar a dudas un espacio que en sí y por su contenido representa un vivo reflejo del patrimonio material e inmaterial de nuestra comuna, ya que cada pieza expuesta contiene un significado de identidad cultural, local que refleja la forma de vida de los primeros pobladores de Chiloé y de las generaciones posteriores. Podemos señalar que el concepto de museo no es un lugar cerrado en donde solo se pueden apreciar objetos sin vida, sino su comprensión del contexto nos permitirá visualizar un espacio vivo donde los habitantes de Dalcaüe, los estudiantes y quienes lo deseen puedan investigar y comprender qué es la esencia del ser humano la que se visualiza a través de sus formas de vida, costumbres y tradiciones. El concepto de orientar al visitante hacia el exterior, conceptualizando este espacio cultural como un museo abierto, nos hace soñar en que muy pronto seremos capaces de motivar a todas las generaciones a conocer y respetar nuestros orígenes. En esta fecha en que conmemoramos una nueva celebración del patrimonio cultural, queremos hacer partícipes a todos quienes formamos parte de este territorio del reconocimiento de nuestro pasado, lo que nos permitirá recibir su herencia, comprendiendo el presente y aventurarnos hacia un futuro lleno de riqueza cultural, dependiendo de nosotros mismos, su rescate y preservación a través del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!